Música Buscamos historias que inspiran a hacer grandes cosas Y lo más importante que es nuestro objetivo Ejemplos positivos Al final, no importa que se dediquen Todos trabajan por amor a la vida Si algo hemos aprendido es que todos tienen algo que enseñar Famosos o no, todos los personajes son relevantes Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros Los mismos entrevistas hablan los que tienen algo que contar No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo Es famoso, celebridades, son también personajes que se superan María Beatriz Echandía, entrevista El Teatro Colón nos sigue sorprendiendo con grandes puestas en escena En esta ocasión estamos en este maravilloso escenario Porque se ha dado a conocer una puesta en escena Que se ha anunciado para el mes de julio Se llama The Shakespeare Enamorado Esta está basada en esa famosa película de 1998 Que le valió 13 nominaciones y un premio Oscar a Gwyneth Paltrow Pues esta también ha sido la excusa para hablar con su director El gran actor Diego León Hoyos Diego León, gracias por haber aceptado esta invitación Muchísimas gracias por sus palabras Realmente se las agradezco Pues estamos muy contentos de por fin hablar con usted Con esta excusa maravillosa de Shakespeare Enamorado Que por supuesto nos trae muy buenos recuerdos Además porque tiene ese elemento del teatro y Shakespeare por detrás Yo quería empezar con una frase de uno de los personajes originales Que es el dueño del teatro donde hace su obra Shakespeare Y dice Señor Feniman Permítame que le explique el negocio del teatro Por natural condición Es una sucesión de obstáculos Que conducen a un inminente desastre ¿Qué haremos pues? Y dice nada Extrañamente siempre sale bien Extrañamente siempre Así es el teatro Diego Sí, es una belleza La obra entre muchas cosas que es También primordialmente es un gran homenaje al oficio Al teatro A las desventuras de los teatreros A los terribles apremios económicos Con los que tenemos que vernos Desde Shakespeare Toda la vida Desde Shakespeare Y para las personas del oficio Esta obra está llena de guiños Como ese Que usted muy atinadamente María Beatriz señala Son unos saludos Unos palmaditas en la espalda Unos besos a las personas que hacemos teatro De hecho Está hablando Este personaje Con Ferryman Ferryman es un señor Que puso una plata Y que incluso Las épocas eran así de violentas Ha colgado a Henslow De una grúa Y lo ha puesto Lo ha torturado prácticamente Sobre una Sobre una hoguera Sobre una candela Para que le paquen Una plata que le dé Y termina totalmente Enamorado del teatro Nunca entiende por qué Pero finalmente Todo sale bien El final de la obra Es No sé muy bien No sé por qué Pero todo sale bien Bueno Esa es una de las cosas Que de alguna manera Están en la entraña De Shakespeare in Love Pero hay otras Otras Otros homenajes muy importantes Lo que hizo Tom Stoppard Que es el autor Del guión Que es un gran 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 dramaturgo Al que me referiré más adelante Porque es muy importante Incluso en mi vida Y en mi vida En este teatro color Ya se lo voy a contar Lo que tiene de maravilloso Es un verdadero juego Juego intelectual ¿De qué se trata Shakespeare in Love? Shakespeare El dramaturgo por excelencia El más grande Etcétera Etcétera Tiene una terrible crisis creativa Está totalmente en blanco Está negado No le llega nada Nada Su vida es estéril Es seca Es un desierto Y de pronto Empieza a escribir Una obra de teatro Porque se enamora Y la obra de teatro Que escribe En Romeo y Julieta Que es la obra De amor por excelencia Casi que Sí Casi que si uno dice Un emblema del amor Romeo y Julieta Son de esos Como paradigmas De la cultura Adán y Eva Romeo y Julieta Es un referente Es un referente inevitable Y eso Le permite a este señor Tom Stofford Hacer un juego delicioso Una especulación fantástica Sobre un Shakespeare Enamorado Que es justamente El título de la obra Y el que inspira Esa es la obra Es también Y muy importante Un gran homenaje A la mujer A la condición femenina A la capacidad De tomar decisiones independientes En esa época Estamos hablando De 1600 Renacimiento En Inglaterra Está absolutamente Prohibido Que una mujer Actuara Y hay una escena Maravillosa Eso cuando descubren Que hay una mujer En el escenario Así que eso es Casi un asunto penal Claro Hay momentos muy emocionantes Para los que no han visto La película Y para los que no Usted conoce la película Claro Yo vi la película Pero yo pienso Que para quienes vieron La película Es emocionante Pero para los que no lo vieron También va a ser Una oportunidad maravillosa De ver esta adaptación La obra se estrena El próximo 21 de julio Y tiene unos protagonistas También Hay que decirlo Maravilloso Está Carolina Ramírez Nicolás Montero Y hay grandes actores Entre ellos Está Kepa Muchastegui Que es un gran maestro Y que Hace parte De su historia personal Diego León Porque Por decirlo de alguna forma Fue quien lo Lo metió a usted Al mundo actuar A este mundo de la actuación Es verdad Yo soy actor Por la confianza Que Kepa Y Belín y su mujer Depositaron en mí Al Ofrecerme el papel De Rosencrantz En una obra Que se estrenó Aquí En este teatro De 1980 Una obra Escrita Por el mismo autor De Shakespeare Y Love De Thomas Topper Es una obra Que se llama Rosencrantz Y Gildenster Han muerto Y es Absolutamente Sensacional Y mire usted Tantos años después Tengo yo La opción Fantástica Que me da la vida De dirigir una obra De Thomas Topper Aquí En este teatro Con el nombre Por el mismo autor Y dirige a usted A quien fuera su maestro Es verdad Es la vuelta del mundo Bueno Por supuesto Los televidentes Hay que reconocerlo Y los espectadores En el caso del teatro Recuerden más A los protagonistas A los actores A quienes están en escena Que a los directores O quienes están detrás De bambalinas Pero realmente Por eso Pues me imagino Que muchos Recuerden a Diego León Más que por todas Las obras que ha dirigido Por todos esos personajes Que lo han hecho destacarse Como uno de los más Reconocidos Y más queridos Para los colombianos Desde la casa De las dos palmas La mujer del presidente La prepago más recientemente Pero hay un papel Que fue muy especial Porque Fue único en su momento Y tenía una cantidad De implicaciones diferentes En su época Y fue El de María Leona Santo Domingo Al lado Por supuesto De ese gran personaje Que era Jaime Garzón Hacer de mujer Además En ese momento No estaban buscando Un hombre Estaban buscando Una mujer Fea Pero que se creyera bonita Es cierto eso Fíjense Una cosa María Yo como soy de feito Me ha ido mejor Como mujer Que como hombre ¿Qué cosa? María Leona fue Queridísima Mire yo le cuento Cómo surgió María Leona Yo era muy amigo De todos ¿No? De Antonio Morales Conocía también a Jaime Que era mi vecino Y mi colega Y a Claudia Gómez La directora del proyecto Entonces llega y me dice Mire Fuimos a comer Un restaurante Que por cierto Se volvió simbólico Porque era un restaurante Donde siempre estaba Jaime El patio Y entonces Estamos haciendo Un proyecto Fantástico Es una parodia De un noticiero Y como ahora Están llamando A las actrices Que ni siquiera Son capaces De hacer una frase Con sujeto Verbo y predicado A que parezca Decenten noticias Aquí Vamos a llamar A la mujer más bella De Colombia Pero naturalmente Tiene que ser la más fea Un poco Como esa señora Que sale En las películas De Almodóbal Que parece un Picasso Una vieja Mierda horrorosa Y usted Dije ¿No se le ocurre Alguna? Le dije Pues claro Yo Entonces Ella me dice Diego Estoy hablando En serio Hombre Yo también ¿Por qué no probamos? Si probamos Y entonces Llamamos a la señora María Leona Santo Domingo La mejor alumna Que he tenido en la vida Que señora Que modales Que inteligencia Que mujer tan agradable Fue mi gran alumna De teatro Y la quiero mucho María Leona Era muy chistoso Recibió Usted como María Leona Incluso Le llevaron serenata Un mariachis Pero usted Está muy informada ¿Quién le llevó Esa serenata A María Leona Esa serenata De un mariachis Se la llevó Jaime Garzón A María Leona Santo Domingo Yo descubrí Cuánto Cuánto Me había dolido La muerte de Garzón Como un año después Cuando en otra telenovela Yo hacía un personaje Que llevaba una serenata Y cuando llegué Con la serenata A la escena Del caso Que es una telenovela En fin Estaba cortejando A una muchachita Y suena La 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 canción Con la que abrimos Es eso Los colombianos Tan Tarán Tarán Tan Tarán 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 Eh Yo empecé a llorar Sin poder Contenerme Y me demoré Como medio Medio segundo En entender Por qué Porque eso Me dolía Tanto ¿Le rememoré Inmediatamente Sí Pero yo empecé A llorar Se me detonó Como un resorte Emocional Muy fuerte Y claro Caí en cuenta De que Me dolía Mucho Era porque Jaime Garzón Le había llevado Una serenata A María Leona Santo Domingo Cuando ella Cumplió 40 años Al estudio Y eso Me dolió Profundamente Recordar Que Que este hombre Que fue asesinado De una manera Totalmente Imperdonable Porque al matar A Jaime Mataron El humor La gracia Y la inteligencia Le llevó Una serenata A María Leona Y eso Me convirtió Era muy Típico De Jaime Tener esos detalles Era muy galante Era muy galante Con nosotros Las mujeres Era maravilloso Era maravilloso Eso es verdad Entre otras cosas Pero bueno Hay mucho que hablar Con Diego León Porque tiene unos personajes En su vida Además de Jaime Garzón Con los que tienen Historias maravillosas Desde el doctor Chivago Hasta Fanny Mickey En fin De todo eso Tenemos que hablar Diego León Pero tenemos que hacer En este momento Una pausa Pero ya regresamos Para hablar De todas esas aventuras Ya regresamos No importa Si están de moda O no Son personajes En el tiempo Los famosos Celebridades Son también Personajes Que se superan María Beatriz Echandía Entrevista No importa Si están de moda O no Son personajes En el tiempo Los famosos Celebridades Son también Personajes Que se superan María Beatriz Echandía Entrevista Y seguimos En esta charla Con el gran actor Y director Diego León Hoyos Hablando de historia Hablando por supuesto De la obra Que está trabajando En este momento Que es Shakespeare Enamorado Pero también De todas esas anécdotas De la vida De Diego León Y decía Antes de irnos A esta pausa Que usted Primero que todo Hay que decir Que quiso ser director Y fue gracias Al doctor Chivago Esa famosa película ¿No? Si A ver Yo A veces digo Es que crecí En un barrio No, no Yo no crecí nunca Yo pasé mi infancia Y mi adolescencia De pronto El primer multifamiliar Que hubo en Colombia Que es el Centro Nariño Lo recordarán mucho Porque está al lado De Corferias Y ese multifamiliar Tenía una caja De Pandora En el centro Teatro Calis Que era un cine De barrio El Teatro Calis Que fue esencial En mi vida Pero esencial En mi vida Y en la de muchos niños Ya en la adolescencia Yo vi una noche Una película En el Teatro Calis Y salí Como flotando En una nube De beatitud Totalmente Conmovido Recorrí los senderitos Del Centro Nariño Y solemnemente Como Bolívar Frente al Monte Aventino Que dijo Que iba a libertar a América Yo dije Cuando grande Quiero ser asesini Es decir Director de cine El que hace asesini Y en efecto Es una película Muy, muy, muy Conmovedora Y usted En la vida real ¿Usted alguna vez Se encontró con Omar Sharif? Con el protagonista El que hacía ¿Por qué sabe eso? Imagínese ¿Cómo le parece que sí? Se encontró con ese Con ese Yo casi me muero De la emoción Y de la timidez Y de la vergüenza ¿No? Y coincidimos en un hotel ¿Usted por qué sabe eso? Bueno En Roma Y yo me moría de la pena Pero yo quería Acercarme Y decirle Estuvimos en el mismo hotel Dos o tres días ¿No? Y un día Que me llevé De impulso Porque me muero Del pudor Pues imagínese Que harta era llegarle ¡Ay! Hola Digo Lo no de ellos Pero Colombia With love No Qué pena Y además El tipo ahí Pues dañándole sus vacaciones Un día me llené de valor Y dije Voy a hablar con este tipo Y estábamos en el bar del hotel En una mesa Y yo en otra Y me encaminé Y cuando ya iba a llegar Se interpusieron Un par de gordos gringos O marido y mujer Llenos de paquetes Que estaban pasando Vacaciones Y se pusieron a mortificarlo Y yo dije No pobre hombre Esto lo dejan a nadie Yo no lo voy a molestar Se murió el año pasado Se murió Omar Charito Y dice ¿Cómo le parece que? Increíble ¿Usted por qué sabe eso? No Pero es que Es que esto es una producción Super eficiente Pero es que eso no es público Es una cosa privada Pues sí Me topé con Omar Charito Y no fui capaz de hablarle Me dio mucha vergüenza Es decir Una época del cine También muy especial ¿No? Era un cine muy particular Que realmente No hemos vuelto No hemos vuelto A ver así Pues el cine ha cambiado mucho Fíjese Una cosa increíble Que está pasando Por ejemplo Por ejemplo En Norteamérica Que produjo películas Tan extraordinarias El cine ya no es Sino de efectos Y de superhombres Y etcétera Y las series de televisión Se están volviendo extraordinarias Sí Pero extraordinarias La televisión ha dado un giro Están cumpliendo la función De dar cuenta de la vida De la historia De la condición emocional De los seres humanos Etcétera Etcétera Lo que normalmente hace el cine Que ahora solo efectos Y especiales Lo hacen las series Series extraordinarias ¿No? Increíble Es cierto Pero hay que reconocer Que la televisión colombiana Ha sido protagonista En esa evolución Incluso en el concierto Latinoamericano Por ejemplo Las telenovelas Y las series colombianas Son muy valoradas Importantísimo Y han creado Como en su época Las venezolanas O los mexicanos Hicieron en su momento Los colombianos Estamos en este momento Siendo protagonistas Yo pienso que La telenovela colombiana Saltó de un paso Más allá Del melodrama El melodrama Convencional El rico Enamorado De la pobre Viceversa Etcétera Etcétera Y la historia de amor Y las telenovelas colombianas Y las series colombianas Dieron cuenta De nuestra historia Como país ¿No? Hay grandes Grandes Producciones Verdaderamente Importantísimas Usted mencionó Algunas Por ejemplo La Casa de las dos palmas Por ejemplo Los pecados De los pecados En fin Grandes producciones Que Trataron de dar cuenta De lo que somos Como país De nuestra literatura Y de nuestro ser nacional Desde las comedias De fin De semana Inolvidables Como Yo y tú O Don Chinche El que hizo El grandioso Pepe Sánchez Que Acaba de Dejarnos Hasta las series Tan importantes ¿No? Bueno Usted ha dirigido En teatro En televisión Por supuesto Hay una Que no podemos Dejar pasar Y que fue Muy exitosa Que fue La hija del mariachi Por supuesto Donde usted además actúa Y me llama la atención Una cosa Es que además De esa vena rockera Que usted tenía Por haber vivido Todos los años 60 Y todo eso Pues usted también Tenía un amor Ya muy grande Por la música ranchera ¿No? Sobre todo Por José Alfredo Jiménez Sí Eso es algo Que tiene que ver Con mi origen Yo soy de origen paisa ¿No? Y mi papá Y mi mamá Adoraban A José Alfredo Pero sobre todo Agustín Lara Agustín Lara Quería también preguntarle Agustín Lara Es una persona Muy importante En mi vida Yo creo que ellos Cuando eran novios Fueron a ver Agustín Lara Alguna vez en Medellín Y hay una imagen Que para mí Es imborrable El día que se murió Agustín Lara Veo a mi papá Veo a mi mamá Sentaditos en la cama Él con una pijama De listas Y ella con una Una pijamita Femenina Que era como Sí Como de organza O yo no sé Como una especie De tour Sentaditos Con los ojos Encharcados De lágrimas Oyendo En un radio Zenith Colosal ¿No? Se acuerda Los rayos En los años 40 Eran como muebles ¿No? Era un radio Zenith En el que el abuelo Había oído De la segunda guerra mundial Y ellos estaban Oyendo las canciones De Agustín Lara Porque Le digan Agustín Lara Entonces Agustín Lara Para mí es muy importante A José Alfredo Lo conocí Ya Ya mayor Ya Entendiendo Sus letras Ese es un acervo El de las rancheras Que está en todos nosotros De manera inevitable Por las serenatas Por las niñas Que lo cuidaban a uno Es decir Las muchachas del servicio Las muchachas del servicio Vienen con toda la cultura popular Latinoamericana Y son entrañables En la vida De 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 muchos colombianos ¿No? Está Ha marcado la historia De muchos colombianos Fundamentales Porque la cultura popular Nos llega a través de ellas Y a través de mi madre Y ya Por pura curiosidad intelectual Si No me falla la memoria García Márquez Dijo que José Alfredo Jiménez Es uno de los más grandes poetas Que ha dado La lengua Castellana Creo que muchos comparten Y sí que lo es Sí que lo es Tuve además una relación Con Mónica Budelo Que fue la que escribió La vida del mariachi Que es una gran Gran pérdida Para la televisión Y la cultura de este país La muerte prematura de Mónica Pero lo cierto es que la música Siempre ha sido un amor Muy grande en su vida Hay que decirlo Y alguien Una amiga cercana Nos decía Que también es una frustración Porque en realidad Usted quiso ser pianista ¿Es cierto? Si pudiera repetir mi vida Sería pianista De verdad Sí Sí Pienso Pero ahí hay un piano ¿No? Ahí hay un piano Sí señor ¿Usted toca el piano? No Desafortunadamente también es una frustración Felicidad Poderse sentar en un piano Y tocar Yo lo entiendo Y sacarle música Que es pues el producto más exquisito Del espíritu humano De pronto por eso también ha disfrutado Cuando le ha tocado El teatro musical Porque recordemos también Usted ha hecho teatro musical Ha estado en las obras como Peter Pan Recientemente estuvo en Annie También ha sido Parte también de su historia Y de su seguimiento También por ese amor Pues al teatro Y a la música ¿No? Sí Tiene mucho que ver con mi relación Con María Isabel Murillo ¿No? María Isabel Murillo La conocida Nacionalmente como Misi Y que es la persona que Más ha desarrollado El teatro musical en Colombia Me invitó a mí Hace mucho tiempo A trabajar en sus Obras de Navidad Y yo fui el primer actor Que hizo Juan Navidad Que es una cabeza mecánica Gigantesca Las cae en Disney Y a través de mi relación con ella Que me terminé interesando mucho En el musical Y ahora recientemente Pasados muchos años Me invitó de nuevo A ser el Capitán Garfio En Peter Pan Y yo en realidad creía Que el papel adecuado Para mí era Campanita Pero no me creyó Me puso de Capitán Garfio Y yo no he podido Saber por qué Me puso de villano Y después Pero los villanos Son los personajes desagradecidos Claro, obvio Claro, claro ¿Quién se va a olvidar De Cruela Débil? La que mataba de alma Ni el mismo Capitán Garfio Claro El Capitán Garfio Capitán Garfio El villano más extraordinario De la infancia de uno Era genial Y me cupo también El honor de que me invitara A dirigir Annie El musical Que acaba de transcurrir En el Teatro con Subsidio Con un resultado que a mí me dejó Realmente muy, muy, muy Maravillado Y enamorado Del teatro musical Bueno, usted ha hecho Como vemos Pues todo tipo de papeles Ha dirigido Ha estado en los musicales Pero también El éxito de la comedia Y lo que más me encanta De su personalidad Es que sabe reírse de sí mismo Como lo hacía en este momento Y el sello Es precisamente ese Que usted Cuando le piden un autógrafo Usted incluye Ese rasgo de su personalidad Que lo ha hecho distinguirse Y de alguna forma Lo hace ser más encantador Diego León Muchas gracias Es que tengo la convicción De que En el curso de la evolución Los seres humanos Van a perder Las extremidades Los brazos Las piernas Y tal Y los seres humanos Vamos a terminar siendo Una gran nariz Pensante e insonante Y acuérdese A más nariz Más distancia Del antropoide El chimpancé Entonces eso no puede ser Sin un rasgo De evolución De la evolución humana De baterías Pero bueno No sé En ese caso En su caso funciona Yo pienso Y qué rico tener Ese autógrafo Con esa nariz Está bonita Pues queríamos hablar Un poco de esa obra Que podrán ver Los colombianos A partir del 21 de julio Shakespeare enamorado Ya usted nos ha hecho Esa introducción tan bella De esa historia de amor Y todos los elementos Que van a encontrar Pero también Hablar un poco De este gran personaje Que los colombianos Hemos visto A través de la televisión Del cine Y del teatro Y queremos agradecerle Por toda esta larga historia Muchas gracias Muy dulce Muy querida Me abruma Con todas las cosas Tan lindas Que dice de mí Muchas gracias Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Diego León Y a ustedes Gracias por su sintonía Los invitamos a quedarse En la programación Del Tiempo Televisión Noticias Bien Explicadas No importa Si están de moda o no Son personajes En el tiempo Es famoso Celebridades Son también Personajes Que se superan María Beatriz Echandía Entrevista